¿Estás listo? Bueno, la mayoría recuerda, además lo recordará muy bien con aquel gol de Fernando Torres, que España conseguía una Eurocopa y en el año 2008, en el 2010 con aquel golazo de Iniesta conseguíamos el Mundial y en el año 2012 con aquella, bueno, tremenda Parisa-Italia, ese 4-0, pues nos hacíamos con otra Eurocopa más. Pero poco recordarán el gol de Marcelino a los rusos y bueno, pues yo creo que hay que tenerlo en cuenta porque es el primer título que conseguía España y con esta, bueno, esta era la primera, pero junto con la del 2008 y la del 2012, España se convierte en la selección, junto con Alemania, que más Copas de Europa tiene. ¡Ojo al dato! Bueno, y la verdad es que no muchas selecciones pueden decir que hayan ganado una Eurocopa. Alemania y España tienen tres, Francia tiene dos, Rusia, que ganó la edición anterior a esta, o sea, en 1960, tiene una. Italia, que ganaría la posterior en 1968, tiene una también, la República Checa en el año 76, aquel penalti de Panenka, acordaros. Los Países Bajos, Holanda, también con una, en 1988 la consiguió, liderada por Johan Cruyff. También liderada por otro, por otro artista que muchos recordaréis, Michael Laudrup en 1992, título para Dinamarca y luego el antifútbol, Grecia, que no sé cómo consiguió ganar esa, esa Eurocopa, pero la ganó, ¿vale? Y también tiene una. Así es que, bueno, este es un poquito el palmarés de la Copa de Europa y vamos a ver, vamos a ver cómo empezó ese partido entre España y Rusia. Bueno, pues España se consiguió adelantar con un gol muy tempranero, ¿vale? Pereda, un crack, además que fue el pichichi de esta edición, conseguiría adelantar a los españoles en el minuto 6, ¿vale? Bueno, vos podéis imaginar cómo estaría el Bernabéu, porque no lo he dicho, pero España albergaba esta fase final de la Eurocopa este año y bueno, pues Pereda fue el artista que abrió, que abrió el marcador en el minuto 6, pero poquito duraría la alegría porque en el minuto 8, tan solo dos minutos después, Kusainov, pues bueno, pues ya estáis viendo el gol le marcaba gol a un portero mítico, Iribar, ¿vale? Iribar de portero, ya recordáis. Bueno, esta selección tenía grandísimos jugadores como Suárez, Marcelino, Pereda, Amancio, Fuste, bueno, Calleja, no sé, bueno, el portero Iribar, por supuesto, Gento, Paco Gento, que no jugó este partido, La Petra, bueno, os podéis imaginar, y Villalonga, que era el entrenador, pues estaba casi que no se lo creía porque había, porque, bueno, pues unos partidos atrás, ¿vale? Había presentado su dimisión por los malos resultados, o sea, le rechazaron, le dijeron que no, que continuara con el cargo y fijaros en lo que llegó a hacer España, ¿no? En convertirse en la campeona. Tenía buenos jugadores, pero no penséis que España era un equipo grande, ¿vale? De hecho, en el siguiente Mundial hizo el ridículo. ¿Te acuerdas en la época de Cayetano Rey? Que Zocó no lo quería ver. Y le metía hasta la hora, le metía goleso de cabeza y todo. No lo querían ver. Ahí viene el gol, ahí viene el gol. Qué bonito. Qué gran jugada de pelea. Esto merece la pena, merece la pena comentar. Qué gran jugada de pelea por la derecha, ¿eh? Increíble. Tremendo. Yo te he dicho una cosa que como... Primero tu jugada, primero tu jugada, mira cómo engañas. Le hago el rabo de vaca, como dice Luis. Bueno, todo esto sucedió en el minuto 84. Feliciano Rivilla deja el balón en banda para Pereda. Pereda se revuelve ahí perfecto con esa cola de vaca. El centro y el posterior remate casi sentado en plancha. Marcelino que lo mete dentro de las mallas y da aquí, en el Santiago Bernabéu, el título para los españoles frente a la Unión Soviética. Decir, decir que el gol... Bueno, aquí os lo muestro en color para que lo veáis repetido. Decir que este gol se lo meten nada más y nada menos... Bueno, estos dos goles que metió España, ¿no? Que era muy difícil marcarle a Rusia porque contaba en sus filas con Lev y Asin. Que, bueno, si os digo eso quizás no suene mucho. Si os digo que era la araña negra y considerado el mejor portero del mundo... Y hasta la fecha también, por lo menos uno de los mejores porteros del mundo, sin duda, pues... Pues tienen muchísimo más mérito. Y bueno, pues aquí os muestro la comparativa, ¿no? Por supuesto, como hice tal y como hice la otra vez en blanco y negro, que yo creo que queda muchísimo mejor. Y pues eso, ¿no? Pues para hacer la comparativa yo creo que queda mejor, pues eso, pues compararlo en el mismo color, ¿no? Esa cola de vaca de Pereda, que bueno, el centro y casi sentado, como he dicho antes, Marcelino conseguía y daba ese primer gran título a la selección española. Aquí os lo muestro otra vez en color, para que veáis. Feliciano para Pereda. Pereda, esa cola de vaca que va a hacer ahora. Ahí está el centro. Y bueno, pues ya veis, ¿no? El remate de Marcelino al mejor portero del mundo. Y bueno, pues poco más, ya veis. Pues España se alzaba con el título y ya veis el marcador que era un poco cutrecillo, ¿no? En aquellos años. Y bueno, estas imágenes de Telecinco que dejan bien claro quién fue el que centró. Porque es que es curioso, ¿no? Pero es que hasta muchísimo más adelante, hasta el año 2008 creo recordar que fue, todo el mundo pensó que el centro no fue de Pereda, sino de Amancio, ¿no? Porque, bueno, el nodo no tenía las imágenes pertinentes. Hizo un montaje con un centro de Amancio y todo el mundo pensó que Amancio fue el que centró. Y no fue así, ¿vale? Fue Pereda y el remate, eso sí, el gol de Marcelino. Así es que, bueno, chavales, nada más. Espero que os haya gustado. Os dejo con la celebración del conjunto español. Ya digo, esas tres Eurocopas y un Mundial que, bueno, es para, por lo menos, como para sentirse orgulloso, ¿no? De nuestra selección. Así es que, bueno, sé que muchos me habéis pedido el gol de Torres, el gol de Iniesta y todo eso. Yo creo, bueno, considero que este gol es más importante recordarlo porque el otro ya lo recordáis, ¿no? Así es que lo dicho, chavales. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito y adiós, adiós.